Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Pave, mi nombre es mi Derby Name y mi número es el 444. El día de hoy es un ejercicio de desplazamiento frontal, bloqueo y posicionamiento. Entonces voy a empezar el ejercicio, uno de los puntos importantes de este ejercicio es al momento de hacer el desplazamiento hay que decir que queremos hacer el bloqueo y una vez que hayamos completado o llegado a la distancia de la línea donde queremos bloquear, mantener la posición. Entonces voy a hacer una pequeña demostración empezando de aquel lado. Entonces sale uno, dirige las rodillas, bloquea y se posiciona. Al momento de hacer la posición hay que mantener la espalda no tan al frente ni muy atrás para no perder el equilibrio. Seguimos, direccionamos rodillas, posicionamos. Siguiente. Lo voy a hacer una vez más. Quiero posición, direccionamos, direccionamos. Y parte de este ejercicio, como le mencionaba, momento de llegar, posicionar, siempre mantener la posición Derby. Espalda hacia atrás, bajar un poco la cadera y ahí es donde hacemos el bloqueo.